Hola amiguitos, os deseo feliz navidad y que el 2015 sea un año absolutamente burbujeante. Unos científicos grabaron un sonido jamás captado por el oído humano. Yo medio de bravas y unas gambas con gabardina. La única forma de detener a un supervillano es competirse en superhéroes. Que lo recibáis todo y que absorbáis todo lo bueno como si fuerais esponjas. ¿Cuándo se les va a acabar la energía? Pop Esponja, un héroe fuera del agua. En 3D. Esponjosamente divertido.